Esto lo recojo yo allá abajo, en la parte de abajo, recojo la boñiga y la tierra, y yo misma la amaso. Aquí se amasa, a ver, que quede bien lindecita, para que no lleve nudo, que quede bien bacana. La boñiga de vaca con revuelta con tierra. Con tierra, sí. Espera que ha ido a vueltas, para hacerla de material. Después la ha listo con una bolsa.